Música Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas tienes ya sabor a mi. Música No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, no lo puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años. Música Muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero hay algo como bien, y en la boca llevar sabor a mi. Música 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 Música